Es que me da pena acá decir un chingo de loquera, ¿no? Verde marihuana, blanca cocaína, roja la sangre que escurre de una nueva herida. Yo salí de la ruina, nunca se me olvida, con disciplina y respeto sigo en la movida. Siempre ando bien high, la vida es un freestyle, disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal. Carnal, crazy love, todo el día bien da life, pinto tu barda con spray, lo que canto es real. Azules y rojas las sirenas que me persiguen, nos suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle. Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises, maldito policía, no quiero que me revises. Prende la mota en canala o en heater, ando con mi flota y el dealer, tenemos de lo que se quieran, tú nada más pide. Me dijo mi madre que de la envidia me cuide. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido y a quemarme. Arriba México, mañana se las voy a cantar chido con la pista y con todo.